Un CBA 2510, es un SEAT Toledo 2015, color negro. Esta unidad presenta daños en parte delantera, con daño en suspensión, daño en marco radiador, faro, faro derecho, salpicadera derecha, fascia, presenta daño en puerta, puerta con daño, presenta daño en suspensión, porquilla, estribo, suspensión con daño, presenta daño en suspensión trasera aparentemente, lienzo y puerta trasera del lado derecho, el motor, cuenta con su batería, cuenta con batería, computadora, anticongelante con buen nivel, marca buen nivel en aceite en motor, marco radiador aparentemente con daño, costura lateral derecho, izquierdo, perdón, sin daño en salpicadera, opciones de aluminio, con media vida a tres cuartos de vida en llanta, no presenta daño en puertas, sin daño en puertas, sin daño en lienzo, sin daño en lienzo, del lado izquierdo, porta cajuelas, no presenta daños, no presenta daños en fuerza trasera, costura lateral derecha, lienzo con daño, presenta daño en puerta trasera, suspensión aparentemente también, probablemente con daño, libros eléctricos, volante y tablero sin daños, tera original de agencia, transmisión estándar, vestidura centena en buenas condiciones, y serieto, y serieto,